Buen día Santiago, ¿cómo andás? Buen día. El Gallego Álvarez. Todo en orden, ¿y vos? Todo bien. Aléctro. Presente acá en la primera edición estuviste, y ahora en la segunda edición del torneo de Topster de Junín. Así es, acá estamos de nuevo, un placer como siempre venir acá. Sinceramente me siento como local porque me tratan excelente toda la organización. La verdad que muy lindo torneo para venir, muy motivante, me gusta mucho. ¿Jugaste hoy a la mañana? Así es. Por suerte empecé más o menos, bueno, y lo terminé bien jugando. Agarré ritmo y bueno. Pero fue 6-0, 6-2. Bueno. Empezaste más o menos. Pero el segundo servicio, como siempre arranco dormido, eso hay que mejorarlo un poco. Pero bueno, la verdad que bien. A gusto, a gusto con el tenis, así que nada, espero que mañana esté igual que hoy o mejor. Pues bueno, mañana también ya arrancan los partidos duros, así que nada, bien. ¿Sabés contra quién te toca mañana? Sí, con Jeremías Loco. Es un amigo, así que nada, con amigos más duro todavía. Pero bueno, como siempre mente fría, ¿no? Contanos un poquito a nosotros y a los jugadores amateur que no te conocen de acá en nuestra ciudad. ¿De dónde venís de competir y hacia dónde vas lo que sigue el resto del año? Bueno, yo vine hace tres meses, estoy en Francia. Hace, bueno, tres temporadas que voy allá. Y nada, ahora me voy en mayo, si Dios quiere. Estoy jugando torneos allá, Interclubes, después torneo por Plata, Future. Y nada, a gusto, a gusto, porque son circuitos muy organizados, la federación, viste. Y nada, agarro, o sea, mucho ritmo de torneo y eso. Y bueno, está muy buena la experiencia. Interclubes, ¿se agarra también un mango como jugador? Sí, 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 sí. Te ayuda mucho y nada, es una plata que te ingresa, viste, bueno, asegurada, digamos. Sí, sí. Y es motivante, bueno, tenés al equipo, conocés a mucha gente, muchas personas. Te atienden excelente y, bueno, es muy lindo, muy buena experiencia. Digamos que todo eso que se vive ahí no es lo mismo acá en Argentina, como que no se puede vivir del tenis, como bien dicen, ¿no? Sí, es más complicado, viste. El tema, bueno, la distancia, la organización, la federación, viste, es diferente. Se ve que tienen otros objetivos, pero bueno, acá es siempre más duro, pero es lindo jugar en tu país, viste. Además, estás cerca de tu casa. Así es, así es. Pero ya vi nos juguen en Norita. Sí, sí. Como siempre, acá me gusta mucho jugar. Así que nada, y lo bueno es que también me quedo cerca. Y bueno, con gente acá, como la organización está... Con el negro, que lo tenemos acá cerca, al negro. Un crack, un crack. La verdad que siempre me habló, digamos, siempre nos comunicamos y eso, y me dijo ver. Espero que venga el torneo todo y... Claro. Esto es un poquito para que vean la gente de acá de Junín, que por ahí no tiene idea, incluso nosotros mismos, los jugadores amateur, del nivel de jugadores que está en este momento en nuestra ciudad, en este torneo, para que se vea la categoría y el nivel que está mostrando el torneo. Porque, bueno, consideramos, ahora que nos estás contando, que tenés, bueno, un rostro internacional, estás viviendo cosas muy buenas a nivel tenístico. Así que, bueno, contentos por eso y esperemos que te vaya bien en la próxima ronda y hacerte una nota de acá, en cada partido de nada, hasta la final. Muchas gracias, muchas gracias. En la edición anterior, perdona, ¿cómo te fue? ¿Semifinal? Así es, semifinal. Un partido larguísimo había sido. Partido largo, partido largo. Me acuerdo que la ve sol y sombra, que la verdad que con eso no me llevo bien. Estaba un poquito atrapadito con eso. Fos hay que no la veía por momentos, pero bueno, ¿qué va a ser? Me hubiese gustado jugar a esta hora, ponerle con solo o de noche, me entiendes? Sí, sí, definido. Es un factor muy duro, es peor que el viento, pero bueno, ya está, hice un gran torneo. Bueno, por ahora muchísimas gracias y nos vamos a volver a ver. Bueno, muchas gracias a vos.